¡Hola, hola! Bienvenida, bienvenido a otro episodio de ¿Qué pasó? ¿Cuándo? Y hoy quiero hacer este episodio un poco diferente porque en verdad la inspiración surge de dos situaciones por las cuales pasé la semana pasada que fueron como de esos reminders que te da la vida justo cuando lo necesitas pues. Entonces los conté en el newsletter que salió hace unos días y quería contárselas acá así como entre amigas, entre amigas, a un poquito más de detalle. La primera situación fue el jueves pasado que yo tenía que ir a realizar un trámite al banco el cual yo había estado posponiendo por una semana. Yo la semana anterior había ido a averiguar sobre algo que me pasó por un trámite que estaba tratando de hacer en línea y fui con una mentalidad de que yo detestaba ir a ese banco, que ahí todo era un problema, mucha burocracia, o sea, toda la mentalidad era negativa. Yo odiaba ese banco, ¿no? No es el banco al que suelo ir, cabe aclarar. Y siempre había pensado de esa forma sobre ese banco. O sea, los trámites que yo hacía con ese banco eran meramente online. Entonces solamente si había como una urgencia o una cosa así, yo iba. Y o sea, la última urgencia que tuve ahí, que tuve que ir fue como en el 2013. Y si les cuento cuál fue la urgencia, ustedes se quedarían con la boca abierta y entenderían hasta cierto punto por qué no me gusté ese banco, ¿no? Bueno, la cosa es que yo voy primero la semana anterior y con esa mentalidad, ¿no? Y bueno, cuando ya me toca que me atiendan, que primero cuando entré y vi ese banco lleno, yo, ¡ay, Dios mío, qué pereza! Entonces yo dije, bueno, sentarme aquí entre el bocotón de gente, esperar que me atiendan, no sé qué. Me atendieron al ratito y le explico al oficial en mi caso, ¿no? La cosa es que cuando me da la solución, solo me da una solución, y esa solución me limitaba un montón, tenía que ir a averiguar trámites con otra persona para conseguir unos documentos. O sea, toda la burocracia que ya yo había dicho que ese banco siempre me traía, era la solución que esa persona me presentaba. Como solo me dio una solución, yo le pregunté, ok, no hay nada más que se pueda hacer. Me dijo que no. A mí me dio tal rabia porque sentía como que estaba en esta caja que no podía salir y no me parecía justo que un banco en el cual yo tengo mi dinero no te brinde más opciones y te trata así. Así que tenía tal rabia que yo me fui disparada del banco. Salía cuando llegué a mi carro, me salieron las lágrimas y todo. Y tenía tanta rabia que me di cuenta de que como me había cerrado, no pregunté más y me fui con muchas más preguntas en las que tenía cuando llegué. Así que de una forma u otra yo iba a tener que regresar. Así que yo pospuse, pospuse esa regresada hasta casi siete días después, cinco, siete, seis días después. Y dije, ok, ya, este jueves tengo que ir, ¿no? Entonces ya cuando yo decido volver, yo voy casi en el carro con esa misma mentalidad. Yo me había puesto este outfit que me hacía sentir segura, súper bien, pero yo iba con la misma mentalidad de la vez anterior. Y la vez anterior también me veía fabulosa, pero tenía una mentalidad así súper negativa, ¿no? Entonces esta vez se estaba repitiendo lo mismo. Y cuando yo me estacioné, algo hace clic. Y es como que alguien me diga, me dijera, oye, recuerda, misma mentalidad, mismos resultados. Que yo no quería para nada que se dieran los mismos resultados de aquella vez, ¿no? Así que yo empecé a hacer como un poco de mind work, empecé a tener pensamientos de que, ok, en verdad, yo siempre, yo soy fiel creyente de que todo en esta vida tiene solución. Y tiene una solución mucho menos compleja de la que uno inicialmente piensa. Así que yo decía, este va a ser el caso. Respiré profunda un par de veces. Empecé a decir, ok, todo va a ser súper fácil hoy. Voy a lograr resolver lo que tengo que resolver. Voy a salir con la información que necesito y demás. Bien, yo entré a este banco. El banco estaba vacío. Y me atiende a otra oficial. Yo le explico la situación por la que estoy pasando. Y ella me brinda tres soluciones diferentes. A diferencia de la primera vez que me he brindado solo una solución. Y una de ellas era una solución la cual ya yo había pensado que podía hacer. Yo iba a ver como que si era algo que se podía hacer. Y ella me dice, oye, puedes hacer esto. Y va a ser mucho más fácil. Yo obviamente escogí esa solución. Y en cinco minutos, o sea, literal cinco minutos, ella hizo el papeleo. De una vez firmé unos documentos. Fui a la caja y salí con mucho más de lo que quería. Y fue sumamente fácil todo este proceso. O sea, obviamente yo iba dándole las gracias a todo el mundo. Le di las gracias a la de la caja. Le di las gracias a la que me atendió. Terminé estachando cuentos con ella. Que me estaba contando de su hijo y demás. O sea, yo estaba súper feliz porque, o sea, me brindaron opciones. Me brindaron opciones que me eran factibles. Y fue algo súper fácil. O sea, yo no pensé que yo iba a salir con dinero en mi mano. Y salí con plata en mi mano sin tener que pedir nada ni hacer nada. O sea, yo pude solucionar lo que tenía que solucionar ese día. Así que, o sea, este cambio de mentalidad. Y me dije, dije, oye, mira, si yo hubiese enterado con la misma mentalidad que la vez pasada, quizás no hubiese obtenido ese mismo resultado. Quizás me atendía a la misma de la vez pasada. De que yo sí he notado que hay veces que hay un oficial que sabe más que otro. Y esta me parece que sabía más que la que me había tocado la primera vez. O sea, que me pude haber tocado la misma oficial y brindado la misma solución. Pero yo cambié mi mentalidad. A mí me encanta tratar siempre a la gente bien. Porque digo, o sea, porque voy a tratar a la gente mal. Y bueno, fui. Y todo solucionado. O sea, esto fue mi primer reminder. En menos de 24 horas. De que la mentalidad juega un papel muy importante. Creo que fueron casi como 12 horas después. O menos, no. Vamos a decir, menos de 24 horas después. Que vino mi segundo recorderis. Y esto fue cuando fui al gimnasio el viernes. Y mucho del trabajo que yo hago en el gimnasio. Además del trabajo físico. Que es bien retador. También está la parte mental. Que siento yo que es mucho más retadora. O sea, yo digo que estaría en otro nivel. Si no me diera tanto miedo. Si no tuviera tanta pereza. O si no tuviera tanta falta de confianza. En algunas cosas que me dicen. De que, oye, solo tira la barra. Si sientes que no puedes. O sea, yo siempre pienso que. No va a ser tan fácil hacer eso. Y me complico un millón. Pero yo sé que. No llego a ese punto. Porque hay como ciertas barreras mentales. Que he estado trabajando con una nueva coach. Que es fabulosa. En ese gimnasio, ¿no? Entonces. Había. En ese día había un WOT. Que. Si no sabes mucho de CrossFit. Que es lo que hago. El WOT es como un circuito. El circuito del día. En que uno tiene que hacer. De cardio. Lo que sea. Y una de las cosas que tenías que hacer. Era saltar caja. O sea. Yo aprendí a saltar caja. Como en el 2019. Que fue cuando comencé a hacer el CrossFit. Pero. Desde que regresé en pandemia. A mí no me gustaba saltar la caja. Dentro de un WOT. Porque yo sentía que me cansaba muy rápido. O sea. Miren mi excusa que yo tenía. Que yo me cansaba muy rápido. Como que si yo hiciera ejercicio. Para. Bueno. Sí. Para relajarme. Pero no es como para descansar. Y yo tenía miedo. De que. En el cansancio. Yo me fuera a caer. O sea. Mira el tipo de cosas. Que yo estaba trayendo. O que me fuera a tropezar con la caja. Y. También. De que no iba a terminar. Dentro del tiempo. ¿No? La cosa es que. El viernes. La entrenadora me ve. Y ya está filmando. Y o sea. Me da tanta risa. Porque cuando ya está filmando. Y me ve. Y yo como que la veo. Y me empiezo a reír. Y ya. Es que oye. ¿Por qué no saltas la caja? Y yo le explico mi razón. Con una risa. De viveza. Que la pueden escuchar acá. Y ella me dijo. Oye. Dale que tú puedes. O sea. Tú sabes saltar la caja. Y si tú quieres trabajar tu endurance. O sea. Tu resistencia. Tienes que hacerlo. Aunque te tome mucho más tiempo. Porque vas a ver. Como con el tiempo. Vas aumentando tu resistencia. Vas aumentando tu capacidad. Y. Cada vez que surge un ejercicio como este. Lo vas a poder hacer mucho más rápido. Pero si sigues. Levanta. O sea. Haciendo como el step en la caja. Sencillo. Nunca vas a trabajar esto. Y nunca te vas a desafiar. Que esto. Es algo que. Una enseñanza que. Funciona. Creo que para. Siempre. O sea. Para todo en la vida. ¿No? O sea. Que si sigues en lo mismo. Haciendo lo mismo. Igualito. Y no te desafías. O sea. Siempre vas a ver el mismo resultado. Y no vas a ver. Todo lo que eres capaz. Y de cuánto eres capaz. ¿No? Entonces yo. Le hice caso. O sea. Me hice como tres. Dos o tres veces la loca. Que ella me dio. Y yo dije. Bueno. Ya la tercera. La vencida. Vamos con todo. Y yo lo que me tomaba. Era mi tiempo. Habían que hacer 15 saltos. Y yo iba de 5 en 5. Y me decía. No te vas a caer. Vas a hacerlo bien. Salta. Vamos. Y hacía eso así. No te vas a caer. Todo va bien. Salta. Vamos. ¿No? Y logré. Hacer tres. De cuatro rondas. En el tiempo. Del WOT. Saltando la caja. Además de lo demás. Que había que hacer. Yo. Como te digo. Saqué todo pensamiento. De que me iba a caer. De que me iba a tropezar. De que no iba a poder. Y aunque al final. Yo sentía en el último minuto. Porque le metí turbo. De que se me había ido el aire. Yo decía. No te vas a caer. Aunque no tengas aire. No te vas a caer. Y al final. Yo estaba súper orgullosa de mí. Y la entrenadora vino con esta cara. Esta sonrisa. De oreja a oreja. Que me hizo también sentir súper bien. Diciéndome que estaba muy orgullosa de mí. Hasta me grabó ahí escondida. Y yo también estaba súper orgullosa de mí. Y de lo que había logrado. Y con esto solo fue como un reminder. De que. Oye. Natalie. Te puedes retar más. Porque tú eres capaz. De mucho más de lo que tú piensas. Y por lo menos para mí. El hacer ejercicio. El hacer crossfit. A mí. Es como que una herramienta. Que me da tanto. Para comenzar el día. Porque muchas veces. Más que todo. Trabajando desde casa. Que no tengo necesariamente. Un jefe. Persiguiéndome. Para obtener ciertos resultados. A veces como que. Tener ese recorderis. De que me puedo presionar. Un poquito más. O puedo hacer cosas. De las. En que no creo. En. Que soy capaz de hacer. En. Especialmente. En esta. En esta vida de solopreneur. Que muchas veces. Me toca hacer muchas cosas. Que no me siento cómoda haciendo. O que son como un reto. Que me sacan de mis visiones de confort. Como que. Recordar con el ejercicio. De que. Oye. Mira lo que fuiste capaz. Este día. En la mañana. Y me deja como con una energía. De que. Oye. Si lo puedes hacer. Te va a dar miedo. Pero. Saca. Cualquier pensamiento negativo. Que tengas en mente. Y dale para adelante. ¿No? Entonces yo creo que. Todo pasa por un motivo. Creo que estaba. En unos días. Que necesitaba. Como que tener. Ese recorderis. De mindset. Porque. Estas. Dos instancias. Como te digo. En menos de 24 horas. Me ayudaron. A recordar. Que la mentalidad. Es un eslabón fundamental. En toda situación. O sea. Literal. En toda. En todo lo que vemos. En nuestra vida. O sea. Todos los. En esa hora. Que yo fui al gimnasio. En las palabras de la coach. Lo que yo me decía. Y demás. Todo eso. Me dejó. Bastantes. Enseñanzas. Que yo pude aplicar. El resto de mi día. Y que todavía. Puedo aplicar. Al igual que. Lo que pasó con el banco. O sea. Fue un recorderis. De que. Oye. Acuérdate. Que. Los resultados. Que tú obtienes. En muchas veces. Son consecuencias. De la mentalidad. Con la que vas a esa situación. Entonces. Como te digo. Creamos resultados. De acuerdo. Al mindset. A la mentalidad. Que tenemos. En X o Y. Situación. Y esto es parte. De lo que le he hablado. Anteriormente. De ser. Para luego. Hacer. ¿No? Yo me puedo poner. Un outfit. Que me hace sentir. Como una ganadora. Pero si mi mentalidad. No acompaña. Ese sentimiento. Si no pienso. Que el resultado. Que quiero. Ya es mío. O que yo soy capaz. De lograrlo. Entonces. Lo que deseo. Probablemente. No se va a dar. Recuerda. Que eso. De que. Pensamos. De lo que nosotros. Pensamos. También se nota. En nuestro exterior. Con nuestra postura. Con la forma. En que nos manejamos. Con nuestros gestos. Y nuestras acciones. Es. Totalmente. Cierto. Entonces. Toda realidad. Que queremos crear. Inicia. En nuestra mente. Y nosotros. Creyendo. Que es posible. Hacer la realidad. O sea. Créete. Eso. Que tú quieres lograr. Visualízalo. Vístete. Para ello. Y después. Toma las acciones. Necesarias. Para lograrlo. Tu outfit. Será una herramienta. Más. Que te ayudará. En este camino. Pero el 90% del poder. Estará en tu mente. Y con esa mentalidad. Es que vas a escoger. Lo que te quieres poner. Con esa mentalidad. Es que vas a actuar. Con esa mentalidad. Es la que vas a ser. Así que. El poder. Está en tu mente. Yo creo en ti. Así que. Yo quiero que tú también. Creas en ti. Lo que te vas a hacer. 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 Lo que te vas a hacer.